Música Todo el tiempo se está en mi mente que voy a hacer cuando ya estamos ahí peleando, que hacer, que yo voy a hacer, mi plan de ataque. A mi no me importa, es un hombre que él quiere ganar algo que es mío. Música Galera, hashtag vaicavalo, vamos por todo. E sábado é nóis. Hey, representa o Brasil e tem Orgut Cegar Urcho. Música ¡Suscríbete al canal!